Estas son las cuatro cosas que más te duelen a quien no te valoró. Hoy en este video de BeLifers vamos a hablar de las lecciones más duras que la vida le enseña a quien te lastimó. A veces cuando alguien nos hiere piensa que no te necesita y se marcha pues sin mirar atrás. Pero la vida tiene una forma de ajustar las cuentas y esa persona tarde o temprano tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Hoy descubrirás cómo la felicidad, el arrepentimiento y las decisiones mal tomadas pesan mucho más cuando ya no hay vuelta atrás. Te quiero invitar a que no te pierdas esta reflexión que te recordará que la mejor respuesta ante el dolor es seguir adelante y encontrar tu propia paz. Empecemos. Primero debemos entender esto. El reconocimiento de tu valor. La persona que te lastimó terminará aceptando que fuiste lo mejor que le sucedió. Pero este reconocimiento llega demasiado tarde cuando no hay marcha atrás ni posibilidad de reparar el daño. En realidad esas son las primeras cosas que le va a suceder a una persona cuando literalmente le duele esto de dejarte ir, le duele dejarte totalmente desvalorizada porque en realidad no se da cuenta de la persona valiosa que tú eres sino hasta cuando no te tiene. Y esto es un poco irónico incluso porque pudiendo ser una persona consciente de lo mucho que le querías, de lo mucho que le aportabas, de lo mucho que tú le dabas de ti mismo o de ti misma, pues esta persona de alguna manera no entiende tu valor hasta cuando tú le privas de tu presencia. De hecho, a veces se sugiere incluso que las personas deban pasar un tiempo lejos una de otra para que de verdad puedan sentir el peso de la ausencia. Y es que como seres humanos también nos acostumbramos demasiado a la presencia de alguien y al final de cuentas damos por hecho de que siempre van a estar ahí, que no nos tomamos la molestia de realmente preguntarnos si estamos tratándole bien o le estamos tratando mal. Es por eso que algo que le va a doler a una persona que no te valoró y esto realmente pasa muy seguido, es que hasta cuando ya no te tiene, es que cuando ya no está contigo es cuando se da cuenta de lo valioso que tú eres, de lo valiosa que tú eras. Esto es algo pues innegable pues al final de cuentas. Y esto también se da cuenta cuando le duele verte con otra persona. Un tema que ya vamos a abordar. ¿Quién te lastima eventualmente vivirá una soledad que le da a recordar que el amor verdadero y los momentos únicos no puede ser reemplazado si aunque busque a otros no encontrará el mismo nivel de amor y entrega? Y eso también es cierto porque a veces te deja o te cambia por otra persona y dice bueno me voy con esta persona porque creo que me va a ir mejor aquí que allá porque siento aún más cosas buenas con esta persona que contigo y al final se da cuenta que la otra persona por la que te cambió no está entregando la misma, no está entregando el mismo empeño que tú le entregabas. Y eso también le va a doler porque generalmente las personas que te desvalorizan, que no comprenden tu valor, regularmente lo hacen con la promesa de que van a hallar algo mejor allá afuera. ¿Y con qué se topan? Se topan con que lo que escogieron, lo que eligieron, pues finalmente no cumplen sus expectativas. De hecho esto me viene a colación una película. No me recuerdo exactamente el nombre, pero me hablaba sobre un hombre que tenía un amante y haz de cuenta que la esposa cuando él estaba casado, pues bueno, cuando él estaba con su pareja original, pues su pareja original pues le cocinaba, le hacía de comer, le preparaba algo rico y en cambio la amante con la que finalmente se quedó, pues en lugar de prepararme de comer simplemente le compraba una marucha en algún tipo de comida instantánea preparada y lo metía en el horno y ya está, aquí tienes una Coca-Cola y una sopa instantánea y ahí lo tienes todo, ¿verdad? Y esto ocurría constantemente y él sentía ese peso de que cuando estaba con su esposa, pues básicamente ella sí le cocinaba, sí le trataba bien, sí le daba todo lo que él quería. Y bueno, pasando a este punto, pues pasemos al siguiente punto de qué es lo que le va a doler a esta persona cuando realmente, cuando no te valoriza, cuando no te, no te tiene en la teestima y es el peso, el dolor de verte feliz con otra persona. Verte disfrutar de una nueva relación será algo que le causará profundo dolor ya que le recordará que no fue capaz de brindarte lo que ahora recibes de otra persona lo que agudiza su sentimiento de pérdida y celos. Y eventualmente esto pasa también, te has dado cuenta que cuando tú te vas de la vida de una persona y esta no te valoró, al poco tiempo viene buscándote, viene llamándote, viene preguntando por ti viene intentando involucrarse otra vez en tu vida y ¿qué pasa? ¿por qué? porque empiezas a sentir celos de que tú le des tu cariño a otra persona y no a él y no a ella. Esto generalmente duele bastante para una persona que no te sabe valorar y esto pasa muy seguido, es algo muy recurrente en las relaciones que generalmente nos damos cuenta que sí, efectivamente hay personas que no pueden estar con nosotros pero tampoco nos pueden ver estando felices con animas y esto realmente es algo que molesta mucho porque eventualmente cuando aquí estaban pudieron haberse dedicado pudieron haber sido personas mucho más entregadas y sin embargo ¿qué pasa? cuando tú te vas, cuando tú te marchas cuando tú de alguna manera te alejas y mantienes cierta distancia es cuando ahora sí quieren estar contigo ahora sí es que te extrañan, ahora sí que te buscan y de hecho me recuerdo antes que había un fenómeno bien interesante que pasaba con mucha gente en el pasado allá por el año 2016 me recuerdo yo que me la pasaba escuchando la historia de muchísimas personas que estaban en un proceso de dueno y hablábamos un poco sarcásticamente de la regla 24 o la regla de las 24 horas que básicamente significaba que una persona por ejemplo rompía contigo hoy por ejemplo rompía contigo, se marchaba, ya no volvía y de repente pues con el tiempo pues la ruptura se daba, ya no te buscaba ya no preguntaba por ti y básicamente era una ruptura como tal ya rompen cada quien por su lado y tú venías y te alejabas de esa persona haz de cuenta que tú te alejabas por 3, 4 meses y de repente esta persona empezaba a tantearte empezaba a buscarte, empezaba a mandarte mensajitos a ver cómo respondías y ahí, ahí te dabas cuenta que te buscaba tú le dabas entrada le decías ok qué necesitas, para qué me buscas y esta persona viene y te decía fíjate que me di cuenta de que efectivamente eras importante para mí no me di cuenta de lo valiosa que eras o lo valioso que eras y me gustaría que nos diéramos una segunda oportunidad entonces venías tú muy entusiasmado muy contento, muy contenta y te involucrabas habían caricias, habían besos había todo tipo de dramas incluso a dos o tres personas recuerdo yo que me decían sabes qué, fuimos a un hotel fuimos y básicamente pasamos una noche juntos y estábamos tan contentos de vernos tan contentos de estar juntos otra vez que al final dábamos por hecho de que ya habíamos vuelto de que finalmente la otra persona se dio cuenta de lo valioso que soy yo y eventualmente ella había vuelto y qué pasa a las 24 horas de haber vuelto esta persona pues simplemente volvía a decir lo mismo no sé lo que siento por ti no sé lo que pasa por mi mente no sé lo que siento por ti no sé lo que está pasando ahora no sé lo que siento y volvía otra vez y se volvía a desaparecer ¿qué pasaba con eso? pues que eventualmente yo lo que le decía a mucha gente ah es que tú te diste muy fácil te entregaste te entregaste demasiado rápido no, tienes que darte a desear tienes que centrarte realmente en que a la otra persona le cueste tenerte entonces justamente ese era el problema entonces por eso es que ahí ocurría esta clase de cosas ocurría esta clase de situaciones que muchas veces la gente pues de alguna manera se alejaba de ti no te buscaba, no te llamaba te desvalorizaba y finalmente regresaba 24 horas después y era como que ok acéptame yo quiero volver a estar contigo de nuevo y quiero intentar las cosas contigo y era como tonto porque al final de cuentas al ratito al poco instante pues básicamente se volvía a ir ¿me entiendes? y volvía a de nuevo a mostrar esa inseguridad que le caracterizaba ¿verdad? entonces en ese punto en esa situación es cuando uno debe de darse cuenta que que realmente las relaciones generalmente tiene que tener mucho tacto mucho cuidado muchas cuestiones importantísimas de darte cuenta de si realmente la otra persona le interesadas le importadas le sos relevante de verdad te valora porque muchas veces solo te buscan porque les haces falta no porque realmente quieran estar contigo no porque realmente comprendan tu valor muchas veces lo haces simplemente porque sencillamente tienen esa necesidad esa necesidad de buscarte esa necesidad de estar detrás de ti pero no de valorarte no de tenerte de la mejor manera posible sino que solo te tienen solamente porque les haces falta y te convertís solamente en una mercancía solamente te buscan solo para dejar de sentir dolor entonces mucho cuidado con eso tienes que tener muchísimo cuidado cuando han pasado 24 horas y esta persona te busca al contrario de eso simplemente lo que les decía a las personas antes date a desear date realmente a desear que la otra persona le cueste tener que la otra persona de verdad le cueste estar contigo si tú te entregas muy fácilmente te vuelve a desvalorizar y bueno vamos a la siguiente conclusión interesante que debes conocer al respecto de qué es lo que pasa en la mente de una persona que no te sabe valorar bueno ya habíamos comentado anteriormente que le va a doler el reconocerte muy tarde el verte como otra persona el número 3 es la imposibilidad de recuperarte uno de los golpes más duros que tendrá que enfrentar es aceptar que nunca podrá recuperarte aunque tarde se arrepentirá profundamente eso es cierto cuando tú tomas una decisión de terminar una relación literalmente la tomas sabiendo de que ya no vas a volver y la otra persona de alguna manera pues le duele esa situación le duele esa circunstancia de darse cuenta de que tú ya no vas a regresar que ya creciste como persona que ya maduraste y eso le aterra porque literalmente ya no te conoce ya no te reconoce de hecho es algo horrible incluso esa sensación de dolor de decir ok estaba con alguien que sí me valoraba estaba con alguien que sí me apreciaba estaba con alguien que de verdad me entendía y le perdí por tonta le perdí por tonta le perdí porque no supe estimarle le perdí porque no supe cómo manejar las cosas con ella y eso lo va a mantener dentro de un bucle del pasado intentando revisar en su mente qué cosas han ido mal de qué manera puede hacer para que tú vuelvas con él o con ella y eventualmente eso le seguirá doliendo una vez más más y más y le seguirá doliendo entonces tristemente muchas personas se arrepienten cuando han perdido a una persona valiosa se arrepienten y eso les genera muchísimo muchísimo malestar verdad y bueno vamos con el último punto importante verdad que creo que me parece interesante que hablemos de esto y es lo siguiente el poder de la felicidad como respuesta número 4 la mejor venganza es simplemente ser feliz ver tu felicidad especialmente con alguien más será el castigo más doloroso para quien te lastimó porque le demostrará que perdió algo valioso para siempre el poder de la felicidad como respuesta es una de las lecciones más poderosas que puede aprender cuando ha sido lastimado a menudo las personas que te hieren no esperan que puedas reconstruir tu vida ojo con eso mucho menos que logres ser verdaderamente feliz y estar completamente satisfecho para ellas tu felicidad se convierte en una especie de reflejo de lo que perdieron de lo que no supieron cuidar ver que no solo no le sigues ver que solamente estás ahí y que realmente te esfuerzas por salir es lo que más le duele y encima de eso de que encuentras paz y alegría puede ser el golpe más profundo que reciban ya que les muestra que su ausencia no fue el fin de tu mundo sino el comienzo de uno mejor la verdadera victoria no radica en buscar venganza o devolver el dolor sino en demostrar que puedes prosperar sin esa persona cuando logras ser feliz sobre todo en el lado de alguien que sí te valora quien te lastimó se verá obligado a enfrentar una realidad de su propia pérdida y es que aunque tal vez al principio no te necesiten con el tiempo comprenderán que no podrán encontrar en otras personas lo que tuvieron contigo tu éxito y tu bienestar personal se convierten en la forma en la mejor forma de responder al daño porque son la prueba irrefutable de que no solo sobreviviste sino que floreciste así pues espero que este pequeño video pues te haya gustado y te haya dado las fuerzas para darte cuenta que una persona que no te valoró no es una pérdida o como decía una frase no es que tú estés sin esa persona es que esa persona está sin ti así sin más hoy quiero invitarte incluso a que veas otros videos que hemos sacado aquí en Vlifers y también te quiero pedir que por favor en los comentarios coloques la siguiente frase para hacer este ejercicio para poder realmente internalizar este contenido y es colocar lo siguiente mi mejor venganza es ser feliz así me marcho y te espero mañana en otro podcast lo siguiente Gracias por ver el video.